...bueno pues soy Francisco José González... ...holi para el mundo este artístico... ...y estoy aquí en mi exposición del Centro Longas Modernas... ...que hemos inaugurado el curso con una serie de obras... ...de varias exposiciones que había hecho en estos últimos años. Siempre mis cuadros tienen una vertiente grisácea... ...un cierto ambiente gris en el que destacan algunos colores... ...y en esta última serie me he influenciado también... ...del colorido de algunas películas de cine... ...y los trabajo a un nivel mucho más intenso de color. Mi obra está muy influenciada en el cine... ...todas las series que hago por muy diferentes que tengan... ...tienen un denominador común que es... ...la fotografía del cine, la textura del cine... ...como me ha influenciado a mí el cine en la vida, vamos. Otra de las series a la que llamo yo Metrópolis Iluminados... ...un poco expresa la sensación que tenemos... ...de cuando salimos de un lugar oscuro... ...a un lugar muy luminoso... ...que sale y te queda un poco cegado... ...la vista a la hora de poder enfocar las cosas. Trabajo con la fotografía, echando muchas fotografías... ...en diferentes perspectivas de un mismo sitio... ...incluso algunas están alargadas en el tiempo... ...de que empecé a echar fotos cuando vine a Granada... ...y algunas están hechas desde hace dos años ¿no?... ...y siempre voy algunas veces a los mismos sitios... ...a echar diferentes fotos... ...para ver cómo cambia el paisaje dentro de una misma ciudad... ...con los años ¿no?... ...of something very dark to light... ...co deplor民? ...de que una viejas en ficción... ...con los años ¿no?... Gracias.